Carnicería Guerrero, los reyes de las carnes marinadas, tenemos todo para tus fiestas y parrilladas, y los fines de semana carnitas y barbacoa de res. Y hoy guste nuestros especiales. Pollo entero, 99 centavos la libra. Mollejas de res, 1.29 la libra. Tortilla calientita a un dólar paquete de 2 libras. Bistec ranchero, 4.59 la libra. Pollos asados, 2 por 12.49 los fines de semana. Costillas de puerco, 2.99. Los esperamos. ¡Gracias!